Y hola como estan gamers, espero que estén bastante bien y bueno pues ahora pues les traigo esta gran seed que encontré aquí en Minecraft Universe y pues a ver voy a quitar esto y bueno como les decía esta seed esta genial es la de las eye splines en la descripción del video pues va a estar como el pues la eye de la seed para que ustedes la pongan y pues puedan jugar a mi no se me ocurre hacer una como casa aquí estaría genial creo que ya no puedo subir pero bueno ustedes cuando pongan la seed pues van a aparecer por allá por donde está aquel árbol ustedes solo pues se mueven hacia acá y pues ya pueden conseguir pues crear su mapa la verdad que está super padre aquí voy a tomar un screenshot se ve super bien y como les digo pues en la descripción del video pues va a estar aquí en la descripción del video Va a estar el link la verdad que está bastante grande este pues bioma Todavía sigue más para allá y bueno como les decía pues en la descripción del video va a estar el link para que ustedes lo pongan y pues no se olviden de dar like y pues comentar si quieren que siga subiendo pues estas seed geniales No se si volar esto no se super padre Así si puedo subir más Aquí nos ponemos Aquí en la cima y pues nos despedimos Aquí con mi compañero Steve y no he puesto mi skin ya que pues el blog launcher no está funcionando bien Y bueno pues eso fue todo espero que les haya gustado La verdad que pues está super padre allá ve otra torre Y pues ustedes se pueden divertir aquí con sus amigos Pueden crear un server multiplayer para que pues jueguen Juegan en la misma red local Y la verdad que está super bien este mapa La verdad que ya tenía mucho que no miraba uno Y pues eso fue todo espero que les haya gustado Los links va a estar en la descripción del video Digo el La set va a estar en la descripción del video para que ustedes pongan el link Ahí donde dice a un lado donde está el nombre Pues ahí lo ponen Y pues eso fue todo espero que les haya gustado Y no se olviden de darle un like para Y comenten que les pareció esta seed La verdad que está muy bien para hacer un mapa de aventuras Y hasta la próxima androide